Ya no quiero acaparar Mis hojas con estos perrosos Pues me hacen reclamar La ausencia tuya y de tus besos Trata e intento encontrar Solo rastros de tu esencia Que me logren engañar Que aún estás en mi presencia ¿Cómo no pensar en ti? En mis días a todo momento Si quiero guardar en mí Tu mirada y tu aliento También quisiera decir Aviva este viento Que me gusta de ti Que me gusta de ti El espacio de tu cuerpo Era un barco a la deriva Que sea un buen cuento de hadas Y agradezco al de arriba El bendecirme ¿Cómo no pensar en ti? En mis días a todo momento Que me gusta de ti Que me gusta de ti ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti? En mis días a todo momento Si quiero guardar en ti Si quiero guardar en ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.